Hola que tal, buenos días, torres, noches, lo que ya se están haciendo cuando vean este video de su amigo Oscar Carrero Hoy traemos la figura de este del General Grey Views Grey Views y este es D1 de General Grey Views, así lo marcaron ahora Son este, no sé, creo que el D2 es el nuevo Mandalorian, que todavía no lo puedo conseguir, pero esperamos pronto conseguirlo Y su descripción dice, D1, atrás, una litografía de el General Grey Views Dice, el General Grey Views fue un brillante estratega militar separatista, además de un temible cazador de caballeros Jedi Conocido por su crueldad y su tos seca, su cuerpo entero era un arma con el que realizaba ataques ultravaluosos Y asentaba golpes devastadores, también era rápido para huir de las peleas Una táctica que le funcionó bien hasta su duelo final contra Obi-Wan Kenobi Y este, he visto varias reseñas, bueno algunas, como dos o tres Y dicen que está como débil de sus piernitas, entonces vamos a verlo Vamos a abrirlo, este lo compré en Amazon, que por cierto les digo que Está en una caja, no sé, yo me acuerdo que había sido un sobre y que En algún momento yo creo que lo cambié a la caja Y vamos a empezar a sacar la figura Este, tiene buena altura, pero no tanto, yo pensé que iba a ser más alto No es más grande que, vamos a sacar las armas, bien, trae, no había visto, trae Vamos a sacar la pistola, el blaster Y con cuidado vamos a sacar los sables Dos verdes, dos azules robados a los Jedi Este, y ahora si vamos a sacar la figura Bien agarrada con unas ligas Vamos a cortarla Para liberarlo Y ya está fuera, ya está fuera nuestra manera de grubios Este, que les puedo decir, a ver ahora si, acá estamos Eh, da chida su capa, miren si trae, trae este, trae un hilo que mal cocido Pero trae un, su, su funda, su, un lugar donde guarda los sables Hay cuatro, cuatro lugares, entonces está bien Para guardar los sables ahí Eh, pero yo creo que se los vamos a poner en las manos Empecemos la, la capa de tela, eso está bien Eh, hubiera estado chido que lo hubieran grabado Esperen, ejenme A ver agárrenlo tantito Bueno, acústate Este, hubiera estado chido que lo Que lo, este, a ver Vamos Esperen, dos segundos Que, este, que le pusieron una base Para poderlo sostener Eh, y ah, ok Y hubiera estado chido que la capa, eh, trajera su, su Su, su símbolo que tiene él Eh, la cabeza, este Por lo menos vamos a moverla ahí Está como agarradita Se mueve, se mueve de ahí De, de, de aquí arriba Ah, está chido, trae, miren Se mueve hacia atrás, hacia abajo y hacia arriba Con eso Se mueve tantito hacia arriba Y hacia, hacia, hacia enfrente Y hacia atrás Y hace este movimiento Eh, está padre, se ve padre las, las Estas mangueras del Cyborg Los ojos se ven Bien, se ven profundos No sé si se alcanza a ver ahí No se alcanza a ver tanto Pero, como se ve en vivo Y su capa, su capa Se puede quitar así Y vamos a A, a ver las Los movimientos Ya dijimos, la cabeza El torso se mueve Los brazos Supongo que sí se han de mover, ¿no? Ok, a ver, déjenme ver, eh Por qué, la verdad Ok, tiene, tiene este movimiento Que no es precisamente 360 grados Y tiene sus, sus, eh Brazos, sus dobles brazos Cyborg Que por lo visto Así se agarran Aquí nos vamos a atarrar bastante En hacer esta reseña Porque si tienes detalles Sus detalles Que hay aquí Ahí está ¿Se mueve? Es que hay un Es ese De esas veces que no sé Si lo estás moviendo O lo estás Quebrando Pero Ok Este, esta se mueve Por lo mientras Esta sí se mueve Pero esta la siento Como dura Esta sí se alcanza a mover también Y hacia enfrente Así Sus brazos No alcanzo a ver movimiento Aquí hay Aquí hay movimiento Y aquí hay movimiento Estos se mueven Pero no se mueven Independientes Están, están fijos Ahí están fijos Me salgo de cuadro Perdón Ahí están fijos Y esto Es independiente Esto es lo que es Independiente Nada más Así Y este Así Pero otro No De otro lado No Veo que la La manita Tampoco es Se mueve Y Ok Pues no No se mueve Ah no, sí Pero no Es que Ok Se mueven de aquí Entonces sí Ok Se mueven Se mueve De aquí Pero no sé Si este Si se mueve Se mueve De aquí También De este lado Se mueve Ahí Y se mueve Aquí Entonces ya Las manos Si no No tienen Movimiento Este es el Movimiento Que tienen Del de aquí Entonces En estos dos Pedacitos Hay movimientos Las piernas Así Hasta atrás Es lo único Que se puede Hasta atrás Bueno Así Un poquito Más atrás Y mueves Si mueves Tantito Solos Tiene este Movimiento El muslo Tiene doble Articulación En la rodilla Aunque No, no es limitado Lo que pasa es que No quiere este Supongo que Ahí está Si se alcanza A mover bastante Vamos a Ponerlo En una posición Normal Y aquí Se mueve Aquí Esta Y se mueven Hacia enfrente Estas Estas Extremidades Y Si parece Está chido Porque Al final de cuentas El armadura Este parece Como hueso Tantito Pero si Le da Un toque Y Este Se ha de ser Como difícil Y Este no lo vas a poder mover mucho Porque Si no Vas a hacer aguada Sus Sus Partes Y se va A A ver Feo Es que Si está Grande Bueno Al final Ni contes No tanto Miren Electra Miren Este El Tropper Al final No es tan Grande Como tendría Que ser Lo tal Bueno Por esta Forma Pero Si tendría Que ser Un poquito Más Grande Vamos a Ponerle Este Bueno Vamos a Vamos a Intentar Cerrarlo Este Se cierra De ahí Lo mueves Y No se Así que En esta Parte Se une Ok Si está Laborioso El Armado Porque Al final Osea Si Ponan Las Partes Pero Miren Aquí Ya le Movi Y ya No quedo Ya no Un cuadro Tanto De este Lado Encuadra Este Ese Encuadra Más Bien Más Ahora si Que perdón Más Mejor Miren Hasta Que Al final Tiene Estas Puntitos Están De este lado No lo había visto Para que Embonen Y ahí está Osea Está el Cyborg Así Con sus Dos manos Normal Y El General Grievous Con cuatro manos Ya me tardé un montón Ya llevo diez minutos Y con cuatro manos Así Vamos a Ponerle Sus Blasters Uno de Cada color De Cada lado Ok Ahí vamos Ahí vamos Y Ok Ahí está Un Para atrás Tantito Y ya está Este La figura De nuestro General Grievous Al final Si Se Sustiene Si Están Firmes Sus Articulaciones Ya no le ponemos La capa Vamos a Ponérsela De Tablas Ahí Es Cuando Cambie La Porque Es Muy Ligerita La Figura Entonces Puede Que Tenga Cambios De Posición Pero Miren Si Le Ayudan Bastante Las Piernas Y Bueno Ahí está Nuestro General Grievous Y Esto Por Amigos Espero Les haya Gustado El Video Dejen Sus Comentarios Suscríbanse A mi Canal Y Nos Vemos Para La Próxima Que Te Tengan Dulces Y Fabulosos Juegos Cuídense Bye